para que no vean todos los videos de personas, si me queda otra semana me voy a comer a besos a la divasa ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video pues así como lo acaban de escuchar, Clovis acaba de decir a cámara que si se queda una semana más o sea que si lo salva el público de esta nominación que él le va a dar un beso a la divasa bueno primero dijo que se lo iba a comer a besos pero anteriormente quedaron que solamente sería un piquito y dice Clovis que va a ser un beso cortito y ya si le gusta pues ya se queda más tiempo ahí besándolo supuestamente pero seguramente solamente va a ser de piquito y ya y también por ahí había otro reto entre Lupillo y Maripilli ya que ellos también habían quedado, habían acordado que iban a darse un beso si salvaban a todos los del cuarto tierra recordemos que son tres nominados de ahí está Clovis, está Gregorio y está Tali también tomemos en cuenta que Lupillo el día de hoy salvará a uno de ellos tres está yo creo entre Tali y Clovis pero lo que si es un hecho es que le dijo a Maripilli bueno Clovis fue el que le dijo a Maripilli que si se salvaba todo el cuarto tierra estaría dispuesta a darse un beso con Lupillo le preguntaron a Lupillo, los dos dijeron que sí entonces se van a dar también ese beso si se salvan todos los del cuarto tierra y bueno sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos gracias